El gas, allá va. Buenos días, gente. No sé cuándo vaya a subir ese video, pero vamos aquí a la marcha del hijo ausente en Aposol, Zacatecas y les quiero grabar un poco para llevarles ese recuerdo y espero que les guste. Y ya me voy ahogando pero voy a marchar hasta donde el cuerpo aguanté. Hasta la palma. Es que lo que pasa es que anoche llovió un poquito. Hasta la palma. Hasta la palma, no sé cuál palma pero por ahí debe de haber alguna. Imagínate. Bueno. Anoche estuve lloviendo como a la una de la madrugada algo así. Y eso hace que se sienta como que el clima ahora un poquito más sofocado porque yo creo que está subiendo el calorcito de lo que se mojó la tierra. Huele bien bonito a tierra mojada. Si anduvieran aquí bien a gusto se sienten más relax. Pero no nos mojamos anoche. Empezó la lluvia, estaba el baile y corrimos ahí a los portales de la presidencia y nos esperamos un ratito. Seguimos grabando con lluvia y toda la gente seguía bailando, el grupo seguía tocando. Mira, allá viene Doña Vicky que también ella va a hacer videos. Ahí van a salir en su canal. Se llama Vicky Cocina y Jardín. Dice que viene bien asoleada y también viene a marchar por segunda vez que va a la marcha. De toda mi vida, es la segunda vez. De toda su vida, es la segunda vez que viene a marchar como hija ausente. Bueno, entonces, pues quédense a ver todo el video y espero que les guste mucho. Ya se me olvidó qué más les quería platicar. Aquí está el señor de los cohetes. Vamos a grabarlo. Igual que como el día de la virgen, estamos esperando aquí en el arco. Desde aquí es donde empieza todo. Ese arco que tiene esa cruz y esa... ¿Es la iglesia de qué? La iglesia de San José. El que sabe, sabe. Aquí en Aposol, Zacatecas. ¿Y por qué trae un reidolito de había zancudo? No, es que para que no se me acabe cada rato. Ah, con el reidolito los prende los puentes. Cada rato lo prendo y lo prendo y así me dura más rato. Unos lo prenden con cigarro y usted con un ray. Es que así me dura más. Está bien. A ver si no nos agarra el agua. Ya se está esperando que la quiero deshichar. No nos agarra el agua. No nos agarra el agua. Yo lo tengo en el 1 Paz, 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 paz Saludos a Don Juan Ibarra que va a estar mirando el video Allá desde su casa Oh, ya aquí a Juanita También ya está haciendo Sus videos Oh, ya me dijo que no la grabe Ya está prohibido Aquí está el padre Oh, mira, tienen unas botellas Para, para que serán Unos Rostellas Vamos a ver la bocina Yo los hace primero en la misa Y después la marcha O sea que me sale a la puerta ¡Gracias! 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 Esta bandera es la que dice hijos ausentes de Aposol Zacatecas, es lo que dice la bandera. ¡Gracias! Ya se va la masca. ¡Gracias! 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 ¡Por eso no tuvieron chistes los chistes! ¡Gracias! 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 se miraría más bonito si no tuviera los carros se destorban también para la grabada la grabada ¡Gracias! 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 pero me quería y ¡Gracias! 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 Aquí van a la iglesia, hacen una misa. Aquí ya llegamos a la plaza. Ya los que conocen ya saben que ya estamos entrando a la iglesia. Como mucha gente. ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!